Hola, ¿qué tal chicos? Mirad, yo ahora mismo voy a explicar esto solo va a ser un momento, ¿vale? Porque va a ser un vídeo corto. Vamos a hacer un vídeo tutorial porque no lo he encontrado en YouTube y la verdad es que tuve bastantes problemas a la hora de encontrarlo y es ubicarnos en el famoso cartógrafo, ¿vale? Es decir, para ubicarnos nosotros, nuestra isla, etcétera, etcétera, ¿vale? Mirad, esta isla roja, yo doy por entendido que es mi isla Vale, solo haceros un pequeño inciso aquí y es que la isla, la que está en rojo, es nuestra isla, ¿vale? Es la isla donde nosotros dormimos, ya sea con la cama o con la casita Así que si vamos a otra isla y dormimos en esa isla, pues, y salimos al cartógrafo pues veríamos que esa isla sería nuestra isla, la que aparecería con el círculo rojo, ¿vale? Así que nada, una vez dicho esto, para que lo tengáis en cuenta con lo que voy a decir después, que más o menos estaba dudando, ¿no? Pero ahora lo corroboré y resulta que es así, ¿vale? Una, por la forma, ¿sabéis? Esta de aquí es la forma, tal cual, aquí hay unas piedras y todo Es la forma de mi isla, tal cual, con lo cual deduzco que esta es mi isla Pero cuando nosotros empezamos, empezamos en otra isla que es esta, ¿vale? Es decir, al mirar al norte, es esta Pero bueno, el cartógrafo, entre comillas, esta es la isla en la que estamos actualmente Y luego tenemos estas calaveras, que son los sitios a los que tenemos que ir para completar la historia No voy a hacer ningún tipo de spoiler, nada por el estilo Pero bueno, la cuestión es que vamos a localizar este barco Y a partir de este barco, ojo, tampoco voy a hacer spoiler Es de donde vamos a sacar, vamos a decir, nuestra ubicación A pesar de que aquí no nos lo dice Porque claro, a mí me lo dice aquí, porque yo estoy en esta isla, ¿vale? Pero vamos a decir, entre comillas, que si estamos en esta, en esta, en esta No sé si se va a poner Roswell, está aquí, y es casualidad porque no me fijo al principio Pero bueno, la cuestión es que vamos a ir a este barco y vamos a ir a esta calavera Es decir, para localizarnos, y entre comillas, saber nuestra ubicación exacta Es decir, nuestra isla, ¿vale? Pues nada, vamos a... bueno, nuestra isla porque esto yo he hecho esta isla, ¿vale? Así que nada, vamos a continuar la... No, voy a continuar así porque no voy a guardar la partida Simplemente voy a ir, aunque muera, no pasa nada Y después cargaré la partida y continuaremos con el modo historia Pero bueno, simplemente para quien tenga la duda de... Porque yo tuve esa duda y digo, ¿y dónde demonios estoy yo ahora mismo? No sé si estoy... yo qué sé Encima pensé que estaba como... que era un mapa entre comillas no realista Pero que te daba una ubicación más o menos... Yo qué sé, el Pacífico, el Atlántico, algún sitio de estos, ¿no? O unas islas de estas Pues nada, simplemente vamos a coger el barco Creo que... sí, tengo gasolina Vamos a coger el barco Vamos a ir al barco, aquí voy a poner la cámara rápido, ¿vale? Así que no os preocupéis Vale, pues mirad, no voy a llegar al barco Porque quiero que lo descubráis nosotros Esa es la isla donde nosotros empezamos Es decir, donde empecé yo O donde empieza creo que todo el mundo La cuestión es... Darme un segundo porque voy a ver si aquí tengo... Uf, qué puñata pasó aquí Voy a ver si tengo aquí gasolina Darme aquí un pequeño momento, a ver... Vale, no Entonces vamos a coger el otro Un segundo, voy a soltar este No os preocupéis, ¿eh? Que es lo que os digo aquí Entre comillas no voy a guardar la partida Así que... Entre comillas vamos bien Ahí está, le echamos Ah, mira, sí que me dice la cantidad así por fuera Dejadme coger esto Si veis que manqué un poco con el teclado Es que no sé qué usó para jugar en teclado, ¿vale? Ah, mira, sí, sí me lo pone, ¿eh? Lo pone así como una especie de... De línea Para saber la gasolina que... Que por dónde está, más o menos Vale, pues ese es el barco, ¿vale? Mirad, ese barco... Os voy a poner aquí una imagen del mapa Darme un segundo, a ver si encuentro la brújula Que la tengo por aquí Aquí está Vale, ahora tenemos la brújula Y si apuntamos al barco Como veis, nos da al norte Es decir, el barco, vamos a decir Será nuestro punto de referencia Para ubicarnos Y entre comillas dar con los siguientes sitios, ¿vale? Y para ir a las calaveras Vale, pues la calavera está... Era hacia aquí, ¿no? Hacia como al noreste, ¿vale? Así que lo que voy a hacer ahora Voy a poner la cama rápida Voy a acercarme un poco al barco Y del barco vamos a tirar directamente Hacia la calavera Tampoco voy a llegar a poner ese spoiler Pero es para que veáis que funciona, ¿vale? Así que nada, vamos a ir Vale, chicos, pues como mirad Como se podrá ver Ahí hay algo Lógicamente no me voy a acercar demasiado Porque ya acabo de localizarlo, ¿veis? Pero he seguido la ruta Siguiendo el mapa Y el cartógrafo Y ahora os pondré la ruta en el cartógrafo también Para que la veáis Vamos a acercarnos más Nos quedamos aquí Y ahí está una de las calaveritas, ¿veis? Una de las posiciones importantes Vamos a decir así, ¿veis? Ahí está, mira Voy a acercarme incluso más Para que no se vea así pixelado Porque es un porte mal estructurizado y tal Algo así conocido como el L o D Vale, pues nada Vamos a ver Yo creo que aquí ya está bien No quiero acercarme más Porque no quiero que lo descubráis Por vosotros mismos, pero Joder, en serio Será posible Bueno, vamos a acercarnos un pelín más Vale, creo que aquí ya estaríamos Pero será posible, ¿en serio? Acercarme bastante más No quiero acercarme demasiado Madre mía, ¿en serio? Joder, es que no quiero espolgarlo El tema Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Quédate, cacharro Vale, ya está, ¿vale? Ahí está, ¿veis? Y eso es una de las calaveritas Luego ya usaré Una especie de rutilla ahora Así que nada Vamos a salir fuera Vamos a salir al cartógrafo otra vez Y vais a ver la ruta Que es la que acabamos de seguir Siguiendo lógicamente las instrucciones de El barco no es necesario exactamente Esta es mi isla, ¿vale? Esta es mi isla Lo sé por la forma, ¿vale? No por otra cosa Es que me la he La he caminado como 200 veces Entonces la conozco bastante bien Pero lo que hemos hecho Ha sido llegar al barco Y este es el norte, ¿vale? Es decir, el norte desde el barco Está hacia aquí Y al tirar hacia aquí Tenemos una o dos islas de referencia Y yo he ido Todo esto Más o menos hasta aquí ¡Pum! Y hemos llegado Y ya una vez he localizado Lo que sea que estuviera aquí Pues lo lo hemos localizado Vale, pensar que estas islas Pues nada Simplemente llevar recursos Y cosas de estas Pero para completar la historia Tendríamos que ir a estas tres calaveritas Mientras que como ya me falta esta Esta la encontré por accidente Tampoco os voy a hacer spoilers Si queréis pasar por la historia La podéis pasar En la lista de reproducción O la pondré al final del vídeo En plan de cómo yo fui aprendiendo Poquito a poco en el juego Pero bueno, esta información Espero que os valga Porque yo llegué a un punto ya En que en plan Que estaba perdidísimo No tenía que hacer A dónde ir Porque había conseguido recursos Aquí y aquí Etcétera, etcétera Pero bueno Que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y además que a la vez que empezamos Se nos da como Ese barco se ve Como veis No es la isla Nos da como un punto de interés Y aquí por el nombre que pone esta Infinito olvidado Rincón Yo creo que hace referencia A la isla Lógicamente En la que estamos más tiempo Etcétera, etcétera Pero nada chicos Espero que os haya servido La información Y hasta el siguiente capítulo Si es que no nos perdemos Por ahí Espero que os sirva, ¿vale? Saludos 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 Gracias por ver el video.